Hola, saludo, buenas tardes. Bienvenidos a Political, Political. Justo en este momento iniciamos este contacto con todos ustedes desde Alofoque Media Group. Elaboramos este contenido que ya cambió el análisis sociopolítico en República Dominicana. Gracias por escucharnos a través de CACU 94.5 y por vernos en The Último Minuto TV, Canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 231 y Teleenlace Constelación 231 y Cable Net 98. Somos Political en arroba political rd puede seguirnos y en The Último Minuto Miria, el periódico de la verdad. Usted ve este contenido diferido, por supuesto, que estamos elaborando para usted Angeli Moreno, Máximo Romero Dante, Ernesto Jiménez, el gurú y Edwin Félix. Compañeros, estoy muy tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, faltan tres días para las elecciones. Hoy estamos a quince de mayo. Tres días y horas. Estoy más tranquilo porque esto ya casi termina y aquí no usamos copas para servirnos el agua, sino botellitas. Quienes están en televisión y en YouTube podrán ver que nosotros usamos botellitas, entonces eso no deja tranquilo. Pero tuvimos inconveniente. También cuando estamos en entrevistas cerramos la puerta para que a alguien no se le ocurra pararse e irse. Y bueno, hay diferentes modalidades de meterle al bloque, pero nosotros lo hacemos tranquilo. ¿Cómo están, compañeros? Cuéntemelo todo. Muy bien. Día Internacional de la Familia. Nosotros que siempre abogamos por la unidad familiar, por el seno, ese seno de la sociedad que permite tener todavía un chin de mundo de lo que queda, lo que queda. Bendito Dios que nos permite crecer, nos permite ver crecer también. No solo a la familia nuestra, sino a la extendida, a la familia de nuestros vecinos que también son parte de nuestro entorno, de nuestra cotidianidad. Ver los hijos crecer, ver las familias avanzar. Yo creo que es una de las más grandes bendiciones que nosotros como sociedad podemos experimentar porque el núcleo, la célula de la sociedad más pequeña es cada miembro de la familia. Indudablemente. Indudablemente. Como dirían cuando niños, la familia es una institución donde el individuo toma formación. Hoy. Hoy también, hoy también, Ernesto Jiménez, es Día Nacional del Agricultor. Es un día de gran celebración, sobre todo en provincias. En el santoral, obedece a que día de San Isidro Labrador es un santo, porque está hablando del santoral, que la iglesia católica lo venera y le endilgan la etiqueta de ser el proveedor, el preñador de la tierra. Exactamente. De ser como el santo de los agricultores. Es la idiosincrasia nuestra. El mundo militaro, como lo dije. Sí, una actividad económica que día a día representa menos en el PIB cada vez más. A nivel regional ya anda por el 8.8% del PIB, debido a que actividades de mayor valor agregado tienen más preponderancia en el desempeño económico de las sociedades. Sin embargo, sin esta actividad económica, sencillamente no habría nación. Hay temas de autosostenibilidad a nivel alimenticia, alimentaria, en lo cual la República Dominicana ha avanzado. En eso podemos destacarlo de manera positiva, pero de manera negativa está la situación de nuestros campesinos. Gente muy humilde y de extratos, en ocasiones ampliamente de origen extranjero. Por lo tanto, muchos temas pendientes con la agricultura en nuestro país. Mira, mucho... Política. Sí, pero eso... Qué bueno que tú resaltas eso, Hansel. Creo que los campesinos merecen que nosotros le dediquemos un par de minutos más, porque la mayoría de los profesionales de hoy en día, hoy exhiben un título académico gracias al campo. Sí, claro. Muchos dejaron a sus hijos, a su prole, venir a la capital, a venir a un cuarto, venir a una pensión, a venir a un apartamento, en muchos casos, haciendo un gran sacrificio, en la mayoría de los casos, para que los jóvenes que eran parte de esa familia se hicieran profesionales. Y desafortunadamente, o afortunadamente para la sociedad, le ha dado a la sociedad muchos profesionales, pero le ha quitado al campo muchos buenos ciudadanos que antes se dedicaban a ser París Latina. Así es. A mí me toca, a mí me toca principalmente, yo mi primer contacto con el trabajo, siempre lo he dicho, fue la agricultura. Por eso lo celebro y lo valoro. Política. Política. Brevemente como periodista y como ciudadano quiero pronunciarme ante el episodio de mal gusto que se produjo ayer en el canal BTV, canal 32 del grupo Panorama, donde nuestros amigos, amigos míos los tres, se vieron envueltos en un incidente, Domingo Bautista, Alfredo de la cruz y omiel ramírez ante una discusión pues alfredo de la cruz le tiró un poco de agua a domingo fue un episodio de mal gusto creo que debemos pararle a eso hay que bajarle a cómo va la comunicación en este tiempo sin embargo no sólo no me voy a convertir en verdugo de ninguno de ellos no sólo porque sean mis amigos sino porque todos estamos expuestos a que en el calor del momento se nos vayan las emociones el hecho está mal lo censuro ahora no me voy a convertir en tiradores de piedra contra el fredo de la cruz ni contra domingo a quien quiero aprecio muchísimo ni contra un nivel con quien trabaje ojalá esos episodios ya le paren ya la política está terminando porque a fin de cuentas fue a raíz de un comentario político hoy consuelo despradel también se paró en medio de una entrevista en el sol de la mañana con carlos peña que también para mí fue un exceso y una intolerancia que a una persona de tanto tiempo en los medios de comunicación ya no debería ser presa de ese tipo de cosas pero son situaciones que suceden en la comunicación son situaciones ya está pasando por un momento difícil yo pero yo pero la inteligencia emocional yo pienso que ya los tres grandes líderes que fueron al debate dieron un ejemplo de lo que pueden hacer de manera cívica de manera ordenada pero yo lo digo yo lo digo más que eso por el secuestro de la comunicación con este tipo de cosas pero yo vivo de la comunicación yo soy periodista y el caso de domingo y alfredo eso fue algo montado se ve y muy burdo porque eso siempre se utilizando ese tipo de acciones de denigrar y de faltarle respeto a figuras y figuras y que figuras como la talla de domingo que yo crecí todo lo que estamos aquí crecimos viendo a domingo hermano que se preste para esas pachotadas eso no debió ser eso no debió ser no debió ser no porque lo de consuelo el programa se vale de eso ese programa se vale de eso ese tipo de discusiones artesionantes políticas ahora vuelvo y repito en el caso de alfredo de la cruz y domingo eso fue algo planificado el que ve ahí se dan discusiones sí pero son planificadas y domingo es un hombre del espectáculo que fluye y todo pero prestar su figura ya que de tanto respeto a que a ser humillado de esa forma delante de la cámara yo no le veo ningún sentido bueno yo la verdad que con el caso de alfredo y domingo no me gustó porque uno como periodista ve ese tipo de cosas y uno como que no le gusta tú sabes en el caso mío no me gustó yo me considero alfredo un hombre muy inteligente un hombre muy educado no sé para qué se pusieron a hacer eso esas son cosas como que sé yo no sé si es para sonido algo por el estilo realmente no me gustó porque además domingo un señor ya bastante adulto al calor del momento y déjame decirle que de lo del tema de doña consuelo yo estoy de acuerdo con con consuelo en lo que ella le dijo al invitado aunque yo no estoy de acuerdo en que ella se haya ido del panel déjame la forma porque yo le voy a decir una cosa a ustedes yo prefiero quedarme ahí y enfrentar a la persona y no irme del panel dejando la persona y porque yo vi el vídeo completo carlos estaba diciendo que la luz divina del cielo está derramando cosas negativas sobre la república sí manipulando manipulando a través del gobierno de luis abinader que que ha venido una cosa divina que el señor se ha ensañado con la república dominicana a través de luis abinader y por eso tenemos todas las siete lagas de egipto entonces consuelo le dijo ve acá carlos tú estás aquí no es como pastor sino como un político ese tipo de cosas como que no van porque aquí somos adultos todos grandes o sea tú tú utilizando la iglesia le quiso decir para venir a decir ese tipo de cosas para al final pedirme un voto carlos peña está manipulando la fe a favor de su proyecto político pero también la democracia se lo garantiza yo lo que pienso es que si él habla de siete plagas en esta época donde a todas luces se ve un intento de manipular y qué pena qué pena que una persona que hasta hasta yo tenía un concepto distinto porque veía un discurso quizás con la intención de hacer bien para la sociedad y demás bla 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 que caiga tan bajo en utilizar algo tan delicado tan lindo como como la fe gurú usted quería decir algo para que pasemos ya trabajar esto es lamentable lamentable ya sea sonido o no sea sonido lamentable y qué decir señores a veces uno se avergüenza de ver a los honorables dando tan malos ejemplos cuando las nuevas generaciones están mostrando que necesitamos un cambio no sólo en política también en comunicación la junta central electoral ha ratificado de manera formal al jefe de la policía militar pese a que la oposición dentro de las peticiones que le había hecho al organismo comercial está bien dicho gurú estaba esa estaba esa que se retire al director de la policía municipal militar militar electoral electoral va a poner en contexto recuerden que esto es un ciclo electoral que empezó previo al 18 de febrero y el mismo personal que se usó el 18 de febrero se va a usar en mayo de hecho mi agreditación como periodista me vale para mayo ahora aunque me van aunque ya me hizo otra de último minuto la junta la junta central electoral también prometió hoy viernes que se pronunciará contra la petición de cambiar a 1510 miembros de colegios electorales esta cantidad de miembros según la oposición incurrieron en acciones no de indebidas y por eso están pidiendo su destitución son parte del pliego de demandas que la oposición le hace ya la junta central dijo no el jefe de la policía militar electoral no lo voy a mover con lo que yo estoy de acuerdo y hoy la junta central electoral se pronunciará sobre si cambia o no a los mil quinientos diez funcionarios de colegios electorales que pide la oposición lo que está haciendo la junta central electoral ha sido histórico y le está dando a la oposición todo lo que pide a fin de que no tengan ninguna excusa de ni ninguna excusa a tener una denuncia que deslegitime lo que va a suceder el próximo domingo en prácticamente un 90 por ciento de todas las solicitudes que ha hecho la oposición la junta central electoral de manera oportuna le ha dado respuesta y a que esencia a la mayoría de ellas más de un 90 por ciento o sea que aquí la oposición no va a tener terreno básicamente para poder denunciar y hacer valer todo lo que ellos tengan que decir mira porque hay hay un tema importante pues yo valoro el manejo que está teniendo la junta central electoral pero pudiera uno pensar que eso de concederle cosas a la oposición es como que estaría por encima de la legalidad no 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 la junta lo que está haciendo es lo correcto intentar dar el mayor nivel de confianza y garantías a los actores envueltos a todos los actores envueltos en primer lugar a la ciudadanía que en varias encuestas ha mostrado que más del 70 por ciento de los ciudadanos confían en la gestión transparente que está teniendo román jaques al frente de la junta central electoral y él se lo ha ganado con su trabajo pero también se ha ganado el respeto de la oposición y del oficialismo cuando él ventilando algunas quejas legítimas que puede tener algún actor envuelto él le ha dado respuesta oportuna apegado a la ley me refiero a la junta central electoral apegada a la ley y a la institucionalidad y a mí me parece que eso facilita el desempeño correcto del proceso bueno yo creo que yo creo que la junta central electoral ha realizado un papel incombiable para mí deberían otras instituciones de hecho copiar de la junta hay algo que yo estaba buscando que era el congreso que hizo la junta donde expuso en un momento determinado todas las falencias que tenían las leyes yo creo que fue a mediados del año pasado todo lo que román entendía que debía de ser corregido para las próximas elecciones él lo expuso durante un congreso que hizo la junta central electoral y en ese momento señores todos los partidos se pasaron ese congreso por el orto no le hicieron caso pero ahora que estamos cerca de la campaña electoral no que a mí no me gusta esa tapita que yo quiero otra que esa taza que eso que aquello pero cuando le dijeron reclamen ahora miren lo que tenemos que cambiar no hicieron absolutamente nada por eso es que ustedes y yo sé que lo hacen nuestros oyentes que son bastante preocupados ven una cosa en algún momento y puede decir pero ven acá y eso no fue lo que dijeron hace un tiempo pero es que lo que están haciendo ahora cuando uno se va a las redes sociales se da cuenta cuando uno se va a los medios de comunicación se da cuenta usted con una simple búsqueda que hizo la junta con relación a un tema x y se da cuenta ahora cómo los partidos políticos tratan de manipular pero esta junta para mí ha sido coherente de hecho a mí me gustaría a veces que la fortaleza que ha tenido la junta de mantener su criterio con muchas cosas que ha hecho la tuviera incluso el gobierno como cuando el tema de los profesores no dejarse amedrentar y seguir con el plan para que las cosas salgan bien bueno yo he hablado mucho aquí de la calendarización que manda el proceso electoral y no es un no es una apetencia mía ni quiero decirlo porque sí es que el proceso electoral en todas las partes del mundo en todos los países del mundo tienen un calendario electoral y ese calendario electoral abre plazos para todo incluido a quejas incluida verificación de composición de colegios de juntas electorales de composición de mesas electorales de composición de absolutamente todo lo que tiene que ver con el proceso al punto de que si usted no está conforme con la impresión de una boleta o el tribunal decide que esa boleta debe tener una modificación hay una contingencia que en veinticuatro horas se puede hasta eso no es posible que un partido que conoce el sistema que ha estructurado parte de lo que es hoy la junta central electoral que es parte de nuestra historia democrática o un grupo de partidos hoy ya en el noveno inning con dos aos quieran decir que una jugada que sucedió en el primer inning no está clara miren señores de lo que se trata es de tratar de desacreditar un proceso que a todas luces va exitoso un proceso que no ha tenido ningún nivel de descreimiento y que cuenta con el aval de todos los sectores la junta central electoral hasta ahora y digo hasta ahora porque no sabemos mañana ahora pero hasta el momento merece todo el respaldo de la población porque está haciendo el mejor esfuerzo posible para que cada ciudadano que acuda a votar a ejercer su derecho y su deber porque también es su deber pueda tener el acceso y la garantía de lo que ellos de lo que ellos como ciudadano hagan se cuenta como y de hecho pero no no toda la oposición ha sido desconsiderada con la junta el propio leonel fernández hoy ha dicho que la junta ha sido flexible en cuanto a las demandas que ha hecho la oposición o sea la oposición ha llevado varias demandas de diferentes temas y la junta como decía ángeles ha respondido y hoy el propio leonel fernández de quien repito siempre lo voy a decir es un institucionalista hoy lo recono pero su partido aunque su aunque su partido haya sido desinstitucionalizar a la república dominicana sin embargo no desinstitucionalizar no si no si es que la institución no son cuatro paredes es que aquí no hay un hombre que haya fortalecido más las instituciones no hansel porque tú y yo estamos hablando de cosas distintas institución de instituciones no lo mira institución no es crear el instituto de la caña institución es tú también hacer que esos poderes que estas instituciones funcionen correctamente en favor de la ciudadanía y cómo se hace eso y saber que se ha hecho para vamos a ver lo que pasa es que mira tú tienes la mía si no va a rodar tienes una institución que ruede toda la que quiera pero la pero la institucionalidad leonel fue el que el que acabó con la institucionalidad en este país mira con el tema del consejo de con el consejo para crear para buscar los jueces de la suprema corte de justicia y que hacemos acabó con la institucionalidad que se ha cambiado como que se ha cambiado que ha cambiado él influyó directamente para cómo se escogían los jueces una cosa es la institución y los de ahora te digo a quién obedecen los jueces de ahora pero yo no te estoy diciendo yo no te estoy diciendo en toda la historia de este país espérate porque yo no estoy hablando mal de leonel yo estoy hablando mal de un sistema y aquí cuando leonel estuvo ahí de una de las cosas que leonel yo no se lo perdono en la vida entera es la desinstitucionalización en la república dominicana como el tema por ejemplo de esa de cómo elegir a los jueces de la suprema corte de justicia una cosa se cambió se cambió la manera la pregunta es se cambió la manera se ha cambiado pero entonces dije que louis que que danilo también lo hicieron mal y que desinstitucionalización también no no te voy a decir una cosa de aquí comenzó mira la plataforma que encontró danilo se la sembró leonel para hacer todo lo que hizo danilo aquí fue leonel que se le llenó el camino para todo lo que hizo danilo yo lo que digo que este programa va a seguir el lunes y el martes y el miércoles también yo sé que yo voy a seguir yo no sé este programa política bueno no sólo la oposición se queja ante la junta central electoral todo el mundo está cogiendo vaya junta me hicieron esto bueno el partido revolucionario moderno el oficialismo a través de su representante ante la junta central electoral simon freud mena muy duro ha ido a llevar quejas ante la junta central electoral sobre facebook y campañas negativas que ellos entienden que la oposición le está haciendo como prueba llevaron la manipulación del audio donde y yo no lo voy a entrecomillar porque sé que esa fue una manipulación del audio donde luis abinader dijo en la semanal el tema de placas de los motoristas y lo tergiversaron a plagas llevan otro tema también que es un audio de whatsapp donde el oficialismo dice que la oposición dobló tergiversó manipuló la voz del presidente de la república en tema de la situación migra de haití hasta allá hasta la junta fue el oficialismo wow tiene mucho trabajo la junta tiene mucho trabajo por pero le ha ido suave independientemente de en cuanto a esos temas fíjate que eso ya que la última semana oye cuál es el tema y es tradicional por eso yo valoro el papel que está haciendo la junta central electoral señores hay que apostar a las instituciones y lamentablemente quienes menos apuestan al funcionamiento sano de nuestras instituciones son los políticos en muchas ocasiones porque la junta está teniendo que enmendarle la plana a todos los actores del sistema porque porque no hay una carta dirigida al presidente del prm también sobre el tema de los locales y la junta advirtiéndole al prm que no puede permitir proselitismo en instalación de carpas el día de las elecciones quienes él tiene ese tema también la junta pero con la fuerza del pueblo conocemos lo que pasó con la boleta la bendita boleta de la circunscripción número uno y como el partido insistía tozudamente en un asunto que estaba zanjado hasta por una sentencia o sea la junta le toca bregar con los actores del sistema cuando estos en pos de sus intereses no le importa destruir la institución entonces que 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 nosotros como ciudadanos y como comunicadores sobre todo a qué debemos apostar a la institución a la institución porque porque la institución es la garantía de que los intereses de los políticos no terminen tragándose el chin de democracia que tanta sangre nos ha costado ese es el problema yo quiero que la gente lo entienda de esa manera el problema no es que la fuerza del pueblo esté fastidiando el problema no es que el prm no es que son todos que andan atrás de sus intereses y la junta es el valladar a esas ambiciones desmedidas y a intentar garantizar que se exprese la democracia de una manera que le convenga al pueblo dominicano perdón ángel y ahora cuando yo vi las noticias por ejemplo yo ayer estaba viendo mi timeline en instagram y yo vi señores nunca en mi vida yo había visto más de 12 noticias negativas de un solo candidato ayer yo vi como 15 noticias de guillermo moreno en mi timeline que si la mujer de guillermo moreno tal cosa que si guillermo moreno hizo esto algunas eran ciertas cosas que pasaron por ejemplo que doña como es que se llama la esposa de guillermo moreno doña cea aura celeste este se pensionó qué sé yo qué coño pero aulo celeste tiene 30 y pico de años en el gobierno me entiende y tiene su eso es un derecho o sea cuál es el problema con que ella tenga adquiera un derecho que le garantiza verdad usted puede criticar usted puede criticar que un funcionario por cuatro u ocho años se pensione de lujo en un país de sueldos miserable eso usted lo puede criticar ahora usted no puede acusar a guillermo moreno exacto entonces qué pasa yo vi noticia yo vi noticia falsa y vi noticia que vivir y he visto noticia hoy no voy a decir de qué candidato que si fulanito que si dijo que si esto y yo que soy periodista que sé cómo se construye un lead que sé lo que es lo importante que es un titular y sé ya lo que es en esta etapa el clickbait yo digo coño pero la verdad es que se está haciendo un trabajo fuerte y no con uno con los otros también yo he visto noticia falsa de omar fernández y he visto noticia que dijo fulano en casa el diablo que si yo que señores pero yo apelo a una sola cosa usted que esté en su casa trate de hacer un ejercicio primero cuando ve una noticia de buscarla busca la noticia y verifique dónde la han puesto la veracidad de esa noticia y usted mismo o tumba eso o le da para allá porque señores miren hasta yo he caído en un momento determinado de distribuir una noticia que después me arrepiento porque es falsa yo lo he hecho por ejemplo pero pero yo llegué a un punto después de compartir una noticia falsa quizá en una red social de que yo entro y veo y confirmo y busco y llamo y esto y el otro y después la tiro hoy yo vi un audio de que una señora le voció a leonel y yo pregunté manipulado y esto porque yo vi lo de la semanal cuando yo cuando yo hablé con hanser que estaba en la semanal estaba viendo la semanal en diferido en diferido creo que era y vi que él dijo no que las placas de los motores que si yo que ano la palabra plaga pero yo vi comunicadores no periodistas comunicadores diciendo que la plaga porque incluso toman la noticia sabiendo que es falsa y dicen que es falsa y le dan por ahí que usted mismo piensa que la noticia es verdadera por ejemplo esta usted va a hablar más esta noticia yo la verifique varias veces a ver si era cierto dice abel martínez a tres días faltan tres días estamos a dices abel martínez durán el candidato del pld que él va a defender el voto a capa y espada en menos de 24 horas esa esa debe ser el discurso de un candidato no es que uno se la haya cogido con nadie bueno si usted entiende que yo me lo he cogido a mí no me importa en una entrevista en un prestigioso como abel sale con eso dice a ver a ver dice que espera que los resultados de mayo oye me espera que los resultados de mayo no estén viciados como los de febrero miren una primera plana pero yo creo que el periódico es irresponsable en ese caso hoy porque porque tú eso es lo que él dice pero yo siento que eso es algo irresponsable ahora que esa sea la portada hay que ver si él dijo de portada hay que ver angeli si tú como periodista lo sabe que ver si él dijo otra cosa que fue noticia principal porque la portada tiene que ir de la noticia principal ese es el periodismo yo creo que sí pero para mí lo que pasa que cuando tú eres un medio de comunicación mira yo estudia ciencia yo estudia ciencia política huyéndole justamente a cosas como ese bueno pero es que la noticia tú sabes porque hanser porque tú como periodista lo sabes miren yo ahora pero para mí este más grave angeli cuando él dice que va a defender el voto a capa y espada es más grave que él diga que los resultados de febrero están viciados porque bueno eso es un discurso es un discurso es una retórica lo que tú quieras ahora esto es un discurso incendiario y nosotros sabemos que abel martínez es un hombre que verdad que sabe defender votos las urnas no te creas porque a ver a ver a ver un hombre a ver un hombre que aspirando alcalde en santiago en el primer período agarró y salió del comando de yo no sé de muerto yo sé yo no lo sé pero agarró en el comando de campaña y dijo y se y se enganchó un arma al cinto y dijo yo voy para la calle defender mi voto sí pero yo creo que eso no debe ser el mensaje miren cuál es el que yo dije o el que él dijo no ese de ser agresivos porque hemos hemos experimentado en estos últimos años un avance pero no es lo mismo ángeles perdón no es lo mismo a un presidente no no es lo mismo que danilo diga destruyan carpa a que abel diga voy a defender el voto a capa y espada perdóname yo decía que ya hemos superado muchas cosas hemos avanzado bastante el sistema democrático se ha consolidado creo que hemos mostrado de alguna manera un nivel de madurez que la sociedad esperaba de la clase política que un político del nivel y la generación a la que él representa exacto hable de esa manera deja muy mal parados a los que quizás estaban indecisos y podían buscar en abel ese de esa decisión lo único que hace esa esa locución es restarle entonces ya ese tema de hacer campaña sucia tenemos que ir pensándolo tenemos que ir repensándolo porque ya hoy con las inteligencias artificiales se pueden manipular muchas cosas y yo creo que la clase política a nivel de la cabeza me refiero no está de acuerdo con ambas con campaña sucia de hecho fíjense que quizás de todo el proceso histórico que nosotros hemos venido viviendo por lo menos que yo tengo uso de razón conocimiento esta ha sido la campaña donde menos elementos turbios se han batido en el proceso y eso hace hasta de algún para mí eso me muestra que hemos avanzado porque la mayoría de los que va a ir a la urna tienen ya el dominio de manejar un equipo de esto un aparato y saben que cualquier información o la pueden verificar en las redes o pueden llamar a alguien como dijo ángel o simplemente pueden no creerla ya usted no va a esta altura del juego cambiar la voluntad de una gente que ya está convencida por quién va a votar porque usted le diga que hansel se peinó para el lado izquierdo hoy ya no hay forma no hay manera yo creo que entonces influye porque como estamos viendo una comunicación mucho más rápida si pasa con los cambios sociales si pasa con los cambios políticos también pasa y te voy a decir otra cosa también la gente el voto que hace la gente es un voto por un sentimiento mira la gente en el 2020 aquí votó por esperanza tenemos que por miedo y por y por y por castigo a propósito sin abusar de ti a propósito si usted todavía no está decidido para votar no te por mí si no sabe cómo votar si tiene alguna duda sobre el proceso en el bloque siguiente aquí política te lo explica te va a enseñar no yo funcionarios de la junta central electoral vamos a enseñar a votar ahorita aquí vamos a hablar toda la duda que usted tenga puede llamar ahorita al 80 92 21 94 94 máximo te sabe cómo votar se pueden perder unas elecciones pero no la vergüenza política no no no